¡Tres, dos, uno! ¿Qué vas a decir? Tú suenas básico y Nampa no va a sobrevivir. No, este no es versático. Yo soy un tiro libre africano. Estoy jugando en el Ártico. Así que mira cómo vengo, muy fantástico. No puedes contra mí. Soy el monstruo de tu ático. El monstruo de tu ático no es necesario. Eres ese monstruo encerrado en el armario. Y no puede ganar, no me causa daño. Tú el monstruo debajo de la cama. No digas lo contrario. Es el monstruo de ático, lo quiero ver. Porque sabe que le falta el nivel. El del ático y lo puedo oler. Es monstruo del ático. A ti con la luz se va el poder. ¡Le ganan la mierda! Estos dos estereotipos a los monstruos del armario. Yo les llamo los gatitos. Así que no me jodan. Sabes, es la esencia. Monstruos más miedo le tengo a mi propia presencia. A tu presencia en una competencia. Entonces ten miedo de tu clemencia. Si quieres ganarme, pendejo, con paciencia. Parece en Lima. Le falta demencia. Le falta demencia. Por lo que veo, es un gatito con sueño. Como Morfeo. Porque yo sé que lo golpeo. Lo siento, Wazowski, pero ya no hiciste tu papeleo. Como Morfeo, pero solo te regalas. Lo siento, Persephone. Ya ha matado a Atlas. Así de simple. Mira que esto es muy segundo. Yo estoy sosteniendo el hip hop del mundo. Pero te deja la espalda roto. Es el gato con botas. Yo el gato con botos. No puedes ganarme, maldito Madafoco. Estira tu cara. Tú eres el gato con botos. Es el gato con botos, por favor. Frente a mí no puede nada que decir. Porque sé que yo no meto al nicho. Cristiano igual se mete botos. Y no por eso deja de ser el nicho. Sí, que tienes en la cabeza. No puedes conmigo. Yo estoy leyendo tristeza. Eres gato con botos. Qué tristeza. Eres como Castillo. Con botos debajo de la mesa. Bien. Oh, no. No, hermano. Curaduki, lastimosamente solo pasa uno. Chicos, no se puede. Pueden quedar dos para... Claro, o réplica entre dos. No vaya a estar botando por... ¿Puede haber réplica entre dos? Dale. Curaduki, tres, dos, uno. Chicos, no se ve. Chicos, no se ve. Bueno, réplica entre tres. Ahora te toca el gato. ¿Están listos, papi? En tres. Me cagaron. Esca, mosca, venimos. La mosca, la rita misteriosa. Mira, dale la réplica, papi. Ahí, ahí, ahí. La risca, y chau. Mira, la mosca, la rita misteriosa. En tres, dos, dos. Estos raperos... No son nada. Mira cómo vengo, camarada. Tú piensas que no puedo, pero te traigo clavada. Soy Castillo. A la mierda, la inversión privada. A la mierda, la inversión privada. Frente a mí este rapero queda de luto. ¿Saben por qué lo dejo de luto? Sin inversión privada. Es suspira. Tu cara es bruto. Soy traba como turpe. Inversión privada. Idiota. ¿Quién se inscribió el doble? ¡Talado! Me llega el pincho. Ya lo sé. Se inscribe doble. Y qué pena que no sea doble. Es un nivel. Obviamente que me escribo doble. Y a ti que te cachen. Yo me escribo doble porque yo soy doble H. Así de si tú es mío. Este se improvisa. Yo soy el ave Feni. Resucito de cenizas. Pero dime qué vas a hacer. Sabiendo que a ti siempre te ha faltado poder. Se inscriba el doble y lo puedo ver. Y yo soy Da Vinci. Y tu nombre te lo dejo al revés. ¡Qué triste! Tu rap es un chiste. En el club ya te fuiste. Te desapareciste. Tú eres doble H. ¡Qué chiste! Pero ahorita te voy a ganar. Lo es el maña. Vas a hacer el triple. Voy a hacer el triple. Claro que sí, Gil. Pero ¿qué hace triple H? Frente a Gran Cali. Así de simple. Mira, es criterio. Que tú fuiste a Lima. Le llaman Ray Misterio. ¡No! Ray Misterio. Por favor, pelele. Porque va a perder 6-19. Frente a mí queda todo radioactivo. Negativo más negativo. Pasa el positivo. 6-19. ¿Quién te conoce? Chica del apartamento 5-12. Estoy pensando que sí me gana con sus voces. Llamen a la policía. Emergencia pa' 9-11. 9-11. Sabes, caca. No hay nada que hacer. Yo vengo rapeando. Mira, demuestro poder. Positivo, negativo. Ya no hay nada que hacer. Solamente habla de eso porque vino Duracell. Pero loco. Su rap no es la maravilla. Frente a mí su mierda. Mejor que ponga mezclilla. Porque su rabia se se pilla. Tú eres Elena Gómez. Y en la quinta no gana Quintanilla. En la verdad chiquilla. Yo gano dando quinas a quinillas. Pavoso. Yo sí que te gano a ti, pendejo, a lo mejor. Un charopo alades como la flor. ¡Bien! Déjenme ver al jurado. Déjenme ver al jurado. Jurado. En 3, 2, 1. ¡Ciclo! ¡Ciclo!